¡Ave María, gratia plena! ¡Niños! María, gratia plena, María, gratia plena. ¡Ave, ave dominus, dominus tecum! Redoso, vibrado, colocado. ¡Un, dos, tres! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Pausa, pausa, pausa. Adiós. ¡Pausa! ¿Están entendiendo lo que está pasando, o no siendo? María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena. Amén, amén dominus, dominus de tus. Muy bien, y a todos. Bendita tu in mulienibus, et benedictus. Et benedictus brutus ventris, ventris tui, Jesús. Ave María. Y ahí acabaría. O sea, viene el final de piano. ¿Tú cantas con ellos? Que yo lo quitaría. Ah, pero eso como lo vamos a hacer en vivo no pasa nada. Entonces.